En una mañana llena de debate y participación ciudadana, se llevó a cabo una importante asamblea de control político y micrófonos abiertos en el coliseo del Colegio del Castillo de la Comuna 4. Diversas voces se hicieron presentes para exponer las problemáticas administrativas y de ejecución de obras que atraviesa la ciudad de Barranca Bermeja. El diputado Camilo Torres fue uno de los oradores destacados, quien resaltó la importancia de este espacio para los barranqueños y enfatizó en la necesidad de superar las falencias administrativas y mejorar la ejecución de obras en beneficio de la comunidad. Acabamos de hacer la exposición precisamente de esa reclamación que tenemos los barranqueños frente a las obras inconclusas, frente a los elefantes blancos de responsabilidad de la gobernación de Santander. Apenas están participando las personas que están invitadas al debate de control político, posteriormente hablarán y dará respuesta el secretario de infraestructura del departamento, el secretario de infraestructura de la alcaldía de Barranca Bermeja, frente a sus corresponsabilidades en el desarrollo de estas obras. Y posteriormente al final del debate, vamos a entregar las conclusiones a la comunidad, aunque no se han terminado las obras, la conclusión es que no se han terminado las obras, llevamos 12 años haciendo dos piscinas en el Parque del Agua, 10 años con el Parque Interactivo del Oriente, la construcción de la sede de las unidades tecnológicas fue adjudicada en noviembre, al día de hoy, el 18 de julio no se ha puesto la primera piedra aquí en el 2023, pero entonces digamos que estas son las conclusiones de antemano, vamos a escuchar cuál es la argumentación que da la institucionalidad frente a lo que pasó y por qué las demoras en la ejecución de estas importantes obras para nuestra tierra. Kenia Arrieta, líder juvenil y presidenta distrital del Consejo de Juventudes, también tuvo la oportunidad de expresar la importancia de este espacio para los jóvenes, quienes encuentran en estas instancias una vía para hacer huir sus demandas y propuestas. Bueno, yo creo que es un espacio y son unos escenarios súper importantes y son aparte muy necesarios para nosotros para que conozcamos la realidad de todo el tema de control público, de la administración de nuestra ciudad y cómo se desarrollan las obras en beneficio de los jóvenes. El ingeniero Juan de Dios Monroy mostró su preocupación por el proceso de liquidación que enfrenta la empresa Ferticol, que se dedicó por más de 55 años a la producción de fertilizantes en el puerto petrolero. Expresó la importancia de encontrar soluciones que permitan mantener la operatividad de la empresa y preservar los empleos que genera. El liquidador de la empresa Fertilizantes Colombianos es un funcionario de la Gobernación y tiene la inmensa responsabilidad de asumir todos los compromisos que conlleva la liquidación de fertilizantes colombianos. Y en el caso nuestro, porque la administración del departamento de Santander no ha cumplido ni nos ha dado respuestas reales y precisas, lo mismo que el liquidador de las diferentes inquietudes que hemos presentado y que todavía continuamos en un vía cruces porque no hay garantías de qué pueda suceder en el momento que los dineros que estaban en una fiducia fueron consignados en otra fiducia y una vez se terminen estos dineros, los pensionados van a quedar fuera de control. El diputado Ferley Sierra, reconocido por su perfil energético y denunciante, manifestó su descontento frente a los denominados elefantes blancos en la ciudad y resaltó la importancia de los espacios de debate y de control político para evidenciar estas situaciones y buscar soluciones que beneficien a la comunidad. Estos debates son importantísimos y agradecemos al diputado Camilo Torres por citarlos. Aquí tenemos las respuestas a este debate de control político donde ustedes pueden evidenciar que el gobierno departamental lo único que ha hecho es incumplirle a los barranqueños. Les quebró la empresa principal, Ferticol, hoy la tienen destruida y abandonada. Están en proceso de liquidación y lo están dilatando porque los que sí están ganando de Ferticol no son los trabajadores ni los barranqueños, son los que están liquidando la empresa porque ellos sí les siguen pagando y todos nosotros, los santandeneos con nuestros impuestos, les estamos pagando a esa gente que fueron los mismos que quebraron la empresa. La posición completa y absolutamente crítica va a venir una campaña bastante sucia y asquerosa, eso lo sabemos, lo tenemos completamente claro, pero aquí es donde viene la parte importante. No os dejéis engañar, señores barranqueños, señoras barranqueñas, niños barranqueños, no nos dejemos engañar, no es el momento de bajar la guardia, por el contrario, tenemos que remitirnos siempre a las pruebas, las evidencias y aquí están las pruebas que demuestran que este mafioso Clan Aguilar lo único que ha hecho es robar y no ha construido ni ha hecho crecer nada en el territorio santandereano. En las noticias estará atento a los avances y acciones que se deriven de esta Asamblea de Control Político y Micrófonos Abiertos, que representa un espacio fundamental para el diálogo y la construcción de soluciones en beneficio de Barranca Bermeja y sus habitantes.